se ha actualizado uno de los mejores programas para optimizar la memoria rango estoy hablando de ram server pro en su versión 22.0 así es que vámonos con centro y comenzamos pero antes de iniciar este vídeo estoy de ustedes gracias a las excelentes y magníficas licencias de cdk offer puedes obtener windows 11 puedes obtener windows 10 puedes obtener también licencias de office 2021 y obviamente es febrero el día de san valentín y hay código de descuento exclusivo así es que consulta los abajo ahí en la descripción puedes obtenerlo fácilmente aplicando el código después te vas a usar center y dicho esto ahí puedes visualizar lo que es tu licencia si es que ya lo sabes cdk offer en las mejores fechas así es que todos los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción consulta cualquier tipo de licencia de la mano de cdk offer dicho esto vamos a comenzar bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo quiero destacar que este vídeo es relativamente muy corto destacando que ya está disponible la última actualización del programa enfocado a optimizar la memoria ram ram server pro versión 22.0 el cual ya lo puedes obtener y hay que sacar que si bien es cierto el programa es pues llamémoslo así totalmente legal te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en descripción ya tú sabes a qué me refiero porque ya sabes cómo es youtube bueno obviamente medicina y todo va a estar abajo en descripción herramienta optimizadora de ram y te voy a estar dejando el sitio oficial claro que si el sitio oficial de este programa abajo en descripción pero como he dicho enlaces ahí siempre abajo en descripción obviamente tiene demasiado y nos vamos a ir al grano porque ya justamente estoy aquí y vámonos acá estoy en windows 11 se ha optimizado ya de manera prioritaria para que funcione de manera correcta aquí ya de momento estamos observando que me deja todo lo enfocado a lo que es ram server pro aquí me destaca en cuanto a los mejores que tengo libre ese 31 por ciento de la memoria ahí en cuanto a la que está utilizada tamaño total aquí me lo destaca 31 con 85 casi 32 gigas de memoria ram y lo que está de momento disponible que mira ahí justamente lo estamos observando si o de paginación total y bueno estamos acá destacando en cuanto a la que está usada en cuanto a la que está disponible es la cronología destacable y le podemos dar de hecho aquí en optimizar ahí comienza lo que es la utilización de una manera rápida estamos viendo ahí y bueno vamos a observar cada una de las opciones porque por ejemplo estamos observando acá en la parte donde se pueden observar directamente el uso del algoritmo del programa en cuanto a la memoria virtual del programa lo que se está utilizando en cuanto a las estatísticas no lo despliega ahí un poco más detallados y de igual modo pues podemos observar acá vamos a observar directamente acá los ajustes de la comparativa en cuanto al uso de pruebas y bueno los resultados de la comparativa la apertura la lectura aquí lo estamos observando de igual manera son algunos datos estadísticos en cuanto a la memoria ram y vemos acá por ejemplo los procesos los procesos que están accediendo ahí que están consumiendo la memoria ram acá algunos de ellos se despliega prácticamente todos los que están ahí por ejemplo el cantasia que estoy utilizando y para grabar por ejemplo el chrome ahí está utilizado por ejemplo allí por ejemplo archivos de el antivirus por ejemplo también así es que es todos los accesos hay que se tienen y de igual manera podemos cerrar cualquiera de estos procesos para que deje de consumir memoria ram así es que cualquiera de ellos ya los puedes cerrar sin ninguna clase de problemas y volver a actualizar a cada uno de ellos y si nos vamos por ejemplo a las opciones en cuanto a podemos crear un acceso directo especial para liberar lo que es la memoria ram si no queremos ejecutar lo que es el programa selecciona lo que es el programa el documento haces un acceso directo y el archivo es de 3 megas así es que prácticamente con un toque lo haces y ya lo tienes un acceso directo para la optimización de igual manera van ser reprod se ejecuta al iniciar windows optimizar la memoria ram al inicio vacías puertas papeles antes de optimizar ram por ejemplo hay algunas opciones que están completamente igual desde su última versión y bueno acá por ejemplo algunas otras opciones en cuanto a las características de el producto así es que ahí lo estaréis observando información de versión otras informaciones y a los desarrolladores y sacar que todas estas opciones las tenemos de igual manera en este menú así es que es prácticamente lo mismo y bueno acá tienes las diversas optimizaciones que les puedes implementar al programa para que de esa manera estés obteniendo un mejor rendimiento del sistema hay que destacar que si lo cierro se sigue minimizando está acá en la barra de tareas así es que está por ejemplo ahí y bueno al destacar que no es un programa que le podamos profundizar más allá de lo que contiene y que se centra básicamente a optimizar lo que es la memoria ram esto estarás notándolo ya en tus procesos cotidianos es decir vos estás trabajando en algún programa en algún juego así es que hasta aquí simplemente estaría dejando este vídeo destacando que obviamente te voy a estar compartiendo los enlaces abajo en descripción de igual manera su sitio oficial para que nadie se moleste así es que de manera su le puedes cambiar lo que es el idioma pues como he dicho hay algunas otras opciones de monitoreo comparativas acceso directo información que ya lo hemos visto y hasta ahí las tareas nos dejando así es que finalmente yo hasta que me despido nos veremos hasta la próxima más artutos fuera pisado y